Hace tres meses comenzamos un gran camino lleno de responsabilidad y compromisos, rompiendo barreras y paradigmas. A 100 días de distancia, compartimos las acciones que con energía incansable nos han hecho salir todos los días a transformar una ciudad en la que gobernamos todas y todos. Nuestro programa se divide en cinco ejes. Eje 1, gobierno honesto y eficiente. Desde que asumimos el gobierno municipal hemos administrado de manera honesta, transparente y responsable los recursos del pueblo. Bajo este principio, se llevaron a cabo las elecciones para los nuevos agentes municipales, sin actos de corrupción. Desde el Instituto de la Mujer se busca transversalizar la perspectiva de género en el ámbito municipal y promover la igualdad de género, a través de la prevención y atención de la violencia contra las niñas y mujeres. Se instaló el Consejo Municipal para garantizar los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, siendo Arriaga el primer municipio en el estado de Chiapas en obtener esta meta. Se llevó a cabo la capacitación de 25 elementos de seguridad pública municipal denominada ABC de género y el Manual de Mecanismo de Género, para garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas en la localidad. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y con ello se pusieron en marcha 16 días de activismo. Eje 2, Bienestar Social. Uno de los focos de infección en Arriaga, es el basurero municipal, con el uso de maquinaria pesada y camiones se reacomodó el 80% de los residuos sólidos que se encontraron dispersos en todo el lugar, y se trató la Laguna de Lixiviados. En menos de tres meses se arrancaron ocho obras de impacto social, con una inversión total de casi 6 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, pavimentado calles con concreto hidráulico en diferentes barrios del municipio, además se ha ampliado se ha realizado bacheo y rehabilitación de la red de drenaje en otros puntos. El alumbrado público, es una de las obras prioritarias y básicas de esta administración, para garantizar la seguridad y el libre tránsito de niñas, niños, adolescentes y mujeres por las calles de Arriaga. Se inició el proyecto de suministro de 300 luminarias LED beneficiando a las familias que habitan en los diferentes barrios del municipio. Desde el primer día que se asumió la presidencia municipal, a través del área de servicios primarios, se implementó el toque de campana para avisar con anticipación a la ciudadanía de la llegada de los camiones recolectores de basura. En vísperas al Día de Muertos, Servicios Públicos llevó a cabo la limpieza del Panteón Municipal, recibiendo del 30 de octubre al 2 de noviembre a más de 5 mil visitantes. Se llevó a cabo el desasolve y limpia de los tanques de almacenamiento que se encuentran en la cabecera municipal y que abastecen a más de 26 mil habitantes. Se extrajo una cantidad de sedimento de 3.5 toneladas. Con esta acción se mejora el servicio para los usuarios y se logrará tener una mejor calidad de agua. Gestionamos tres caravanas de la salud, con servicios y medicamento gratuito, que incluyeron servicio médico, dental, laboratorios, rayos X, ultrasonidos y otros. El doctor José Manuel Cruz Castellanos tomó protesta a la Red Regional de Municipios por la Salud, conformada por los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, donde por votación tuve el honor de ser nombrada presidenta de dicha red. En el marco de la segunda Jornada Nacional de Salud Pública, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de la campaña Influenza Estacional. Ese mismo día también se dio el banderazo del inicio del operativo contra el dengue. Se instaló el Comité Municipal de Salud que tiene como objetivo el mejoramiento y vigilancia de los servicios de salud en nuestra localidad. En coordinación con el Centro de Salud Urbano, se realizó una campaña de vacunación antirábica en beneficio de perros y gatos aplicando 2.800 dosis de vacunas antirábica. Eje 3. Seguridad para todos. Participé en la mesa de seguridad de manera presencial y virtual para ratificarle al gobernador Rutilio Escandón Cadenas mi compromiso de trabajar en un solo sentido y actuar de inmediato, ante cualquier emergencia o acto delictivo que ponga en riesgo a la ciudadanía arriagense. Brindamos un homenaje a los policías municipales en su día, a quien entregue uniformes, equipamiento, diplomas y obsequios por su vocación, entrega y valor. En el caso de Protección Civil, el Gobierno Municipal de Arriaga ha puesto en marcha una campaña informativa y una serie de operativos de vigilancia para la prevención y combate a los incendios, debido a que nuestra localidad es una de las que ocupa el primer lugar por siniestros de esta naturaleza en el Estado. Eje 4. Desarrollo económico. Se ha impulsado la economía municipal, mediante la implementación de acciones que mejoran la inversión en actividades productivas, comercio y servicios, promoviendo a las empresas a través del bazar artesanal. Priorizamos las necesidades del sector ganadero y agrícola, con un enfoque de productividad y competitividad, equidad social y sostenibilidad ambiental, buscando generar oportunidades de crecimiento económico y social para el municipio. Mientras en el sector turismo estamos atendiendo las necesidades de los prestadores de servicios turísticos con el propósito de reactivar la economía de nuestro municipio. Eje 5. Educación y cultura. Se inauguró la rehabilitación de la Escuela Primaria Benito Juárez García, beneficiada del programa La Escuela es Nuestra, junto al Delegado de Programas Federales de Bienestar para el Desarrollo en el Estado de Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, donde se construyó una barda perimetral, colocación de herrería en ventanas, rehabilitación del portón, edificación de una cancha y pintura en general. El 6 de octubre, en coordinación con la Dirección Publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal y el Fondo de Cultura Económica, arrancó el programa de fomento a la lectura 21 para el 21, en el que se donaron 400 ejemplares, siendo Arriaga uno de los primeros municipios en contar con esta colección. Con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones y costumbres se organizó la celebración del Día de Muertos. Además, se puso en marcha la estrategia Domingos de Marimba, logrando el regreso de las familias y visitantes al centro de la ciudad. Se llevó a cabo el encendido del árbol de Navidad y el Festival Decembrino, además de la caravana navideña. Amigas y amigos es así como hoy informé de las acciones y obras que hemos hecho en estos primeros 100 días de gobierno, sé que falta mucho por hacer, pero estoy convencida que con trabajo, dedicación y esfuerzo lograremos un mejor Arriaga. No les voy a fallar, porque pueblo y gobierno, si avanzamos.